Arbolito de Cañahuate Con tus flores amarillas Sigue adornando las calles De mi tierra tan querida Un nido en tu rama estaba Allí dormiendo polluelos Y mi corazón cantaba Bajo el manto azul del cielo Arbolito de Cañahuate Con tus flores amarillas Sigue adornando las calles De mi tierra tan querida Donadas de una leyenda Cantaban los cumbiamberos Para alejar muchas penas En las noches del recuerdo ¡Ay, ve! Peinado ¡Muero! ¡A ti, macha amor! ¡Y por la suegra! ¡Ja, ja, ja! Arbolito de Cañahuate Con tus flores amarillas Sigue adornando las calles De mi tierra tan querida Se escuchaba una cumbiamberos Al compás de los tambores La guacharaca de la ata Y el cantar de mis amores Arbolito de Cañahuate Con tus flores amarillas Sigue adornando las calles De mi tierra tan querida Allí bailaba parejo Al compás de la tambora Un chande de puro cuero Con mi negra seductora Juega la maestro Julio Con el foco Arbolito de Cañahuate Tenis cinco ¡Valde! Un chande de puro Cuero En fin Tengo 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 Tengo